Música Lo dejamos con Baludar abriendo esa puerta hacia la cámara 13 semicircular donde pues le espero una sorpresita y mientras los demás, los tres Tito, Barund, Ciro y Tannis estaban en la biblioteca Ciro leyendo ese grimorio posiblemente, con esos conjuros nuevos, con ansias de saber Tannis leyendo un libro sobre como dar patadas a los enanos o algo así, me comentó y Tito no me acuerdo que estaba haciendo pero estaba por ahí también Yo estaba buscando un libro que debía hacerte valor para guardármelo Vale Valor económico Valor que me venga el barco para aprender algo Es una gran biblioteca con libros valiosísimos Algunos con bordes dorados cosas así Puedes ver varios libros bastante que te pueden dar bastante dinero Si consigues alguien que te los compre Bien, pues comenzamos Si algo que tengáis alguna duda No 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 Vale Eh... Sin nada Yo he tirado porque estoy probando Ok Me he asustado Casi a eso Bien Bien Para un dar Abres esa puerta Y una luz cegadora No te deja ver bien Y oyes una voz Que te dice ¿Quién se atreve a molestarme? Y cuando abres la puerta Totalmente ya tus ojos acostumbran a esa luz cegadora Y puedes ver a A un A un Forma humanoide Sentado en un trono Con una máscara de plateada Puede ser plata Con un Con una cimatarra Y con Con ropas así de tipo Tipo mago Está sentado en un trono de piedra Y puedes ver como hay Dos hombres de cera Y dos esqueletos Que cuando se ha abierto la puerta Y te han visto Se han puesto en forma Eh Defensiva Han preparado sus armas Los esqueletos Que llevan espadas Y un arco colgado Y los hombres de cera Que no llevan nada Sus Sus puños Que han apretado así fuertemente Van a un dar Vale Bueno estaba por cerrar la puerta Y echarme a cedrar lentamente Pero bueno Ya que he preguntado ¿Quién oía? Cojo mi hacha Y golpeo el hielo Con ella Con un golpe Checo Y alzando un poco La voz Lo suficiente Para que mis compañeros Me oigan Pero que no parezca Que estoy gritando Como un loco Y digo Soy Barondar Y busco A Uftun Yo soy Uftun Pero tú no me suenas Tiene fácil solución Pronto no podrás Olvidar mi cara Vuelvo a dar Vuelvo a dar Otro Aquí solo viene Balakadar Y tú no eres él Acabar con él Y ves como los esqueletos Y los hombres de cera Van hacia ti Hay unos metros ¿Vale? Te dejo una acción Antes de que Ellos Esas criaturas Lleguen a por ti Vale Pues yo Mientras Cojo mi hacha Con las dos manos Y digo ¿En qué lo has notado? Doy un salto hacia atrás Para que Se tengan que meter En el pasillo En plan Embudo Vale Móvete Doy un salto hacia atrás Y me preparo Para el ataque Bien Pues los primeros Que van Más o menos Son los hombres cera Y detrás Los esqueletos Vale Y vamos a tirar Iniciativa Tú y yo ¿Vale? Pues no sé Si tendrá mucho sentido Pegarle con un hacha A un hombre de cera Lo averiguaremos pronto Así que cargo Mi hacha Y Lo recibo Con un aplauso Daño moderado Vale Pues cojo mi hacha Y le intento impactar Intentándolo partir Por la mitad Pero al ser de cera Solo le hago Como una especie De Corte Así en el pecho Parte a parte No se ven órganos Ni nada Solo se ven Hilos de cera Que se unen ¿Es cera tipo cera De vela? Sí Vale Pues entonces Si ya Pero no de dolor Parece que no he sentido dolor Eso en vez de cera Ahora le toca a él Vale 8 más 10 10 Contra mi Armadura Que es 15 Nada Bien Pues ahora va Los esqueletos Que preparan sus arcos Ya que los dos hombres de cera Le tapan el camino Van a disparar Con un poco Con un poco de suerte Que dará su compañero Vale Los dos van a tirar con desventaja Porque tienen que ajustar bien En la puntería Para no dar a los hombres de cera Vale Primero Vale Has tenido suerte Que eras de ventaja No te va a dar Segundo La flecha se clava En un hombre de cera Que le mira para atrás Y el segundo La flecha sale disparada A lo lejos Pasa por encima tuyo Ya que eres muy bajito Y se pierde en el fondo Del pasillo Y ahora va El otro hombre de cera Que este tira con ventaja Ya que tú estás Enfrascado en el combate Con el primer hombre de cera Este tira con ventaja Vale Doce Nada Vale Estoy en ventaja Pero aún así Puedo estar pendiente A dos prisiones Muy bien Pues Vosotros tres Ciro, Tito y Tannis Podéis haber oído Algún golpe No lo sé Porque Varunana no va a chillar Ni os va a avisar Es muy valiente Así que tirarme los tres Sabiduría Dificultad quince Ya que estáis Mirando cosillas Y a lo mejor No estáis muy pendientes Los tres oís Que hay combate en el pasillo Vale, pues yo Salgo corriendo A ver qué pasa Vale Quiero que No pasa nada Tranquilo Quien vaya A ver qué pasa Quiero que me tire Destreza Vale, pues Tannis Y Griffin Eh Vais a llegar en En el próximo turno ¿Vale? Ok Eh Salís corriendo Puséis la puerta Y veis como miráis Y veis como Dos hombres de cera Y están intentando golpear Grabar un dar Y Mientras tanto Véis como Tito Se ha caído Y una estantería Se la ha caído encima Podéis Intentar ayudarle Si queréis O dejarla ahí Que se apante como puede Llegar al combate En el próximo turno Yo le digo A ver Vale Yo le digo a ¿Cómo se llama Coño? A El mago A Griffin Como tú A Ciro Coño Que 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 ayude a A Tito Y yo salgo corriendo Con Con mi arco Si Hago lo Le hago caso Y voy a Asistir a Tito De todas formas Yo Que me recuerdo Haber estado Frente a esa puerta A esa puerta Definitiva Junto con mis compañeros Me recuerdo ahí Pero el libro El recuerdo De ese Grimorio abierto Sobre el atril Pues Me ha devuelto A esta sala Y como que Me he quedado Absorto Leyendo Leyendo Este libro Pone que Que su dueño Es Ustum Si Leyendo Ese libro También También Haciendo Mala idea De que Los hechizos Diarios Han borrado Se han borrado De De mi Memoria Tengo que No ha pasado Ni un día Tengo que volver A aprender A leer los hechizos Pero bueno Buscando ahí Un poco De Consuelo Tal vez Alguna luz ¿Puedo entender Por el Grimorio Que tipo De criatura Es Ustum? ¿Puede haberlo Hecho? ¿Puede hacer una tirada? Inteligencia 15 Por tu Por lo que has visto En ese Grimorio Y en otros libros Ustum Debió ser un humano Bueno Un mago Alquimista O algo así Pero ahora es Otra cosa Porque de esta Han pasado Siglos Vale Hay una parte Del libro Cuyas pailas Están demasiado Pegadas Y Y Y Y Y Y además Tengo La intuición De que si Me esfuerzo En leerlas Primero Malograré El libro Lo destrozaré Y después Me encontraré Con enseñanzas Demasiado Macabras Y me dirijo Rápidamente Hacia Tito Y jalo De una De sus brazos Vamos Levántate Para hundar Puede que esté En grave peligro Ay Ay Ayúdame Viejo Loco 8 y 2 12 El primero De la acera Te vende a pegar Y tu esquivas Para atrás Y ves como ese Punetazo Se da contra la Pared De la De ese pasillo Impregnándose De cera Salpicando Un poco de cera Te salpica Posiblemente La barba Va al segundo Que este tira Con ventaja Ya que has tenido Que hacer un salto Y estás un poco A su merced Pues lo que te hace Es que te da Un golpetazo En 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 el hombro Posiblemente Y lo que hace Es que te desequilibra Un poco Pero Nada Que es eso Para el gran Barundar Estoy más preocupado Por la acera Que tengo En la barba Que por lo que Me acaban de hacer Pero ahora viene Una flechita Del esqueleto Que tira Con desventaja Justo cuando Va a lanzar Esa cuerda Se le parte La cuerda del arco Se le parte Plag Y mira Mira la cuerda Con cara de gilipollas Y esto Te lo van a andar Ver un esqueleto Con cara de gilipollas Tiene que ser Cacho en madre Pues estoy ahí Con mi barba Manchada de cera Y estoy demasiado Preocupada por ella No soporta Que si la mancha Era barba Algo que no sea Comida o cerveza Y mientras me entretengo Por esa mancha Que no sé Lo que me va a hacer Si me va a acabar Cubriendo todo de cera O qué Pues no me doy cuenta Y El Dejo el hacha En el suelo Vale Y empiezo a intentar Quitarme esa cera De la barba Un poco agobiado Y con pánico De no O sea Yo que sé Me estoy imaginando Que esa cera Me va a cubrir entero Locuras mías Dejas el combate ahí Como si no te importase Y el 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 excreto que queda Apunta Va a tirar con desventaja Vale pues Esa flecha Plags Impacta A unos cuantos Centímetros De tu pie Pero Sin peligro Aparentemente Eso puede que te Vuelva en sí Y te haga ver Que Que estás en medio De un combate Y que No te tienes que preocupar Ahora mismo por tu barba Y le Le palmeo Le palmeo el trasero Rápido Venga Corre Mientras Me levanto Tiro de las barbas Ha quedado eso Ha quedado muy romanones eso A correr chico A correr Me quiero quitarme el polvo de la ropa Joder Joder Saco Mis armas Y salgo corriendo En dirección Al bullicio De los porrazos Vale pues Actitud de acero Os voy a pedir Después Una tirada A ver cuantos turnos Tarde sin llegar Si la sacáis Llegáis al próximo turno Y si no pues Ahora no tiréis Ahora no tiréis Si no tardaréis Los turnos que sea Yo quiero disparar ¿Quién es el que está? O sea Ellos los dos Tienen arco y flecha ¿No? Los esqueletos sí Pero los esqueletos Tirarías con desventaja Porque tendrías que pasar Por los hombres de cera Pero un esqueleto Que no tiene Tiene arco Porque se le ha roto De acuerdo Pues de disparos A los hombres de cera Entonces Uno de los que esté Cerca de ¿Ves como a uno Le tiene como un hachazo De Varundar Pero se le está Se le está cerrando La cera es Flexible Y se le está cerrando Como plastilina Disparo ¿Y qué tienen En las manos? ¿Tienen algún tipo de alma? No, puños Unas manos De cuatro dedos Pegajosas Blantín Blue Pero A Varundar Ya le han pegado Un pequeño golpeazo Vale Ni lo he notado Vale ¿Hay cerca alguna antorcha? Sí Vale Voy a Voy a dispararle Al 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 otro esqueleto Mejor Ah bueno Es de ventaja Vale Voy a dispararle El que le ha dado Al hombre de cera Que le ha dado A Varundar Y después voy a hacer otra cosa Vale De tiro Ah vale Entonces ya no lo que iba a hacer Estás acabando Con mi diversión Diversión Era muy fácil Cuando le den bien Ya he pedido ayuda Ya pillé la otra vez Pille lo que no está escrito Si morimos Tú y yo morimos ¿No? Bueno prácticamente Estábamos inconscientes Pues Tanis Di como Como le matas Al sangre de cera Vale Estaba esperando De terminar Ahora mi amigo Varundar Cuando Cuando Varundar Se está tocando Ahí la Esa barba Vale Llena de cera Yo veo que Uno de esos De esos Hombretones De cera Extraños Que yo no recuerdo Haber visto En alguna otra ocasión De Está levantando su puño Su puño de cera Para golpearle Y en ese momento Le disparo Donde la flecha Le está entrando Por ese puño cerrado Recorriendo su brazo Hasta clavarse En En el centro De esa Cavidad torácica Que tiene Que no sé realmente Si contiene Algún tipo de órgano O no Pero Me alegro Que caiga al suelo Bien El Seguro de cera Va a atacar A Varundar Vale Este golpeo Es un poco más fuerte Que el otro Ves como Cuando estás Aciclándote la barba Te meten un punete En la cara Y te embadurnan Toda la cara De cera La tienes pegajosa Te da a sangrar Un poco Por la boca Y por la nariz Vale Y ahora va El esqueleto Que no tiene Que no tiene arco Que se aproxima Con una espada Con una espada corta Y va a tirar Con ventaja Ya que Mar ha recibido Un puñetazo Te hace un buen tajo ¿Dónde te hace el tajo? Pues ¿Dónde me hace el tajo? ¿Me ha tirado Una flecha ¿Has dicho? No, no Esto es una espada Ah, una espada Vale, vale Perdón Me he cruzado Pues en En un brazo A la altura Casi del hombro Impacta esa espada Y me hace un Un Corte Así cortándome Una nueva cicatriz Que adorna mi brazo Muy bien Pues Esto tú no vas a rondar Puedes quedarte ahí mirándote O hacer algo Al respecto Te están dando De lo lindo Bueno, a mí me están Empezando a tocar En las narices Vale Y Se me están encendiendo Los ojos De ira Esa sangre que me está saliendo De la nariz Y del labio Que me han partido Escojo Escupo al suelo La sangre Que llena mi boca Y con una sonrisa De loco De mente Cojo mi hacha Y voy a intentar Impactar en uno de ellos ¿En quién? ¿En quién? Voy a intentar Impactar En el esqueleto Que es el último Que me ha pegado Es el que va a cobrar Pobrecito Pues eso Mientras hago Mi cenura Carcajada Vale Voy a impactarle Con el hacha Pero voy a impactar Como si fuera Un bate de vapor O sea Le impacto Por la parte plana ¡Ah! La cabeza sale Varios metros Hacia atrás A los pies De Uctu Y el resto De huesos Caen al suelo Haciendo un Un sonido Como de xilófono Así que Caen todos A mis pies Bien Ciro Tito Ahora queda El último esqueleto Con el arco Que ya no va a tirar Con desventaja Porque Hay hueco Y apunta Apunta a Tanis Ha visto aparecer Un elfo Y Odia a los elfos El antes era un Un humano Y un elfo El asesino Vaya por dios Vaya por dios Hombre Vale pues Esa flecha sale volando Y se impacta en Te roza Te roza en uno De tus brazos Haciendo una Una herida sangrante No es mortal Ni parecido Pero Pero molesta Te escuece Si Posiblemente das Un chillo de dolor O gritas Algún tipo de maldición Si Maldita sea Es hombre de cera Va a pegar A barundar otra vez Te meto tu pulitazo En la cara Algún diente tuyo Sale por ahí volando Puedes asangrar Vulantemente De esa Por la boca Le toca a Tito Vale Vale Yo cuando El muñeco de cera Le da el pulitazo A Hostia Le da el pulitazo A barundar Yo aparezco Por su espalda Y le clavo La espada corta Al muñeco de cera Venga a tira Muy grave Vale Cuando le clavo La espada corta Al retirarlo Le arranco Un brazo Está manco Muy bien El siguiente ¿Quién era? Yo Creo Creo que era Ciro Pues venga Ciro Sí Bueno Pues Ciro Ciro se asoma Aquí al pasillo Y ve Es muy alto Ese hombre de cera Es muy alto No Puede ser Un poquito más alto Que barundar Pero no mucho más Vale Y el esqueleto Está por detrás ¿Verdad? Con el arco Sí Se atisba al fondo Mira yo lo que hago es Sacudo la cabeza Y entro rápidamente En el laboratorio de alquimia En lo que era Aparecía un laboratorio Y con Con Sin con Rapidez Y con prisa Empiezo a escudriñar Entre los fracos Que hay allí Y a ver si alguno Puede esclarecer Que uso tiene Alguno que me sirva Para atacar ¿No? Algún ácido Algún Vale Eso te va a llevar Unos turnos Así que Eso es lo que tú haces Muy bien Va a rondar Pues si te toca Te ahora Venga Vale Yo voy a gastar Un punto de esfuerzo Para tirar con ventaja Venga De hecho No hace falta Que lo gastes Porque Ese hombre de cera La ha acabado De atacar Tito Y está más pendiente De él que de ti Así que tirarías Con ventaja Sí Vale Vale Era por Bueno Quería crear esa situación La de que Como estaba Manco Pues atacaba con ventaja Pero vale Vale Pues Eso Ya estoy ya De hecho un cristo Toda la cara Amoratada Sangrando Pero Ignoro mis heridos Ni las estoy sintiendo Yo no estoy sintiendo Del ardor que viene Desde mi pecho Por la batalla Y cojo mi hacha Y ¡Pah! Parto al tío este De hombro Le sale por las costillas Y parto al meñito De cera Que se despega Así como lentamente Y cae en dos lados Tu turno Solo queda El El esqueleto de atrás Que mira Hacia Hacia atrás Hacia su amo Y se prepara A disparar una flecha Pero antes Vas tú Sí Le he dado Le he dado En uno En uno de los hombros Y le Y el brazo Le ha salido A la caja del suelo Ha perdido el arco Y mira Hacia 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 atrás Y coge su Su cimatarra Y Un chido sordo Se dirige Hacia Hacia Tito ¿Cómo esquivas el golpe? Un ágil movimiento Hacia atrás Donde lo deja En una situación Un poco incómoda Ataca Le da al aire Abaniquea Como lo comía Vale Muy bien Pues Todos veis Como Como ese Ese humanoide Con la Con su toga Con su Cimatarra en el cinto Con su Máscara de plata Se levanta Sufriréis Mi venganza Sí Pero Siro Bueno Siro Sigue buscando Tal vez haya llegado A él La voz De Ustun ¿No? Derramándose Por el pastillo Esa voz Grave Te ha llegado A los oídos No 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 Bueno Pues nada Puño en mi bastón Y Malita Aunque sea Palos Te derrotaremos Y avanzo Con larga zancada Vale Desde donde estoy El pasillo No está totalmente despejado Porque hay Tres cadáveres Pero el esqueleto Y Ustun Está dentro de la cámara Más grande Vale Tendrías que avanzar Hacia adentro Para impactar Por lo menos al esqueleto Y a Ustun también Por ejemplo Desde donde estoy Deduzco que Lo que te voy a decir Deduzco que tengo que avanzar Pero Podría llegar hasta Ustun O me costaría Toda la acción O llegar a Ustun Te costaría correr Que sería toda la acción Vale Pues entonces Voy a llegar A Sintiéndolo mucho Quería llegar hasta Ustun Obviando ese esqueleto Que está en medio Quería apartarlo De un manotazo Pero viendo que no va a ser posible Me pararé en el esqueleto Así que voy a correr Hacia él Para intentar Envestirlo Y con mi hacha Estoy corriendo con mi hacha Así para adelante Viste el enano Cómo va cargando Hacia ese Manojo de esqueletos Que Mira asombrado Pues Voy corriendo Gritando Ustun Y con mi hacha Paso por el medio Del esqueleto Que se hace delante de mí Y piso su cráneo Cuando cae al suelo Se hace astillas Bien Ahora iba Ahora iba Ustun No sabéis Dónde os habéis metido Pero me gustáis Vais a pasar A ser mis nuevos esqueletos Y veis como de su mano Salen tres rayos Ostras Varundar Tanis Y Tito Un de cuatro más dos Vais a sufrir 6 de daño 6 de daño Sin pasar por la tirada No hacen salvación ni nada No, no Proyectil mágico No ponen salvación Vale, vale Están tirando rayos Sin vaselina ni nada Los proyectiles impactan Automáticamente 6 puntitos de daño Bueno Esos rayos Esos tres rayos Ahora voy yo Os impactan A los tres os tiran Contra el suelo De la potencia brutal Que llevaban Tanis Pues yo quiero atacarle Venga pues Dispara con tu arco Tanis Como acabes con él No te lo perdonaré Vale, vale Lo tendré en cuenta Así me gusta Tanis Que me hagas caso Claro Es que No puedo hacerle mucho más daño No puedo hacer uno más de daño ¿Cómo se lo haces? Así tú Ahora va mejor Mira, le Le pegan un flechazo En uno de los costados Cuando le he levantado a la mano Para lanzar el rayo Y aún La mantenía En harto Intentado cortársela Pero bueno Ha sido más rápido que yo Y solamente le he rotado En el costado ¿Poteis ver Como Le sale una especie De líquido negro En vez de sangre? De su costado Ese hombre debe de fumar mucho De Cuajok Y la tira contra el suelo Malditos Os haré sufrir Siguiente Pues aparezco allí En la sala Y desafío al Al A Ustun Ustun No llegarías No llegarías Bueno, puedes llegar allí Pero no le puedes atacar Salvo con algún Conjocón A distancia, claro Pues y No, no Llego simplemente Llego a entrar en la sala ¿No? Eso sí Y lo desafío Eusun Enfréntate a un adversario De tu talla Y me quito así Me quito la sábana Y Tarde el recuerdo Que estoy Y de que Y de que Pelota Otra vez Vuelve otra vez Oye El esqueleto Tarde cualquiera Os lo puedo asegurar Para crearme una Gastando un punto de esfuerzo Crearme una situación De ventaja Y tirar con ventaja Espera que estoy No me esperaba Ese tirada Ciertamente Ese con 12 En el de 12 Ya estoy Ya estoy Vale Está como una especie De altar ¿No? Por lo que puedo ver No Es un trono De piedra Y posiblemente Cuando te vea Venir te diga ¿Dónde crees Que vas? Y a lo mejor No acaba ni la frase Vale Y mientras dice eso Yo voy corriendo Salto En el aire Pero casi estirándome Con mi hacha Y grito A ponerte fin Y le rebano la cabeza A Upton Que cae a los pies de Ciro Y le salpico Un poco de sangre En la barba Esa sangre es negra Viscosa ¿Lo ha liquidado? Lo ha liquidado Un poquito Pateo la cabeza De gusto Y esa cabeza Le da a Ciro En el pecho Tenemos que llevar La cabeza De 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 ¿No? ¿No? Chicos No eres tan fiel Como lo pintaban Eh Calmaos Esto ha sido Demasiado sencillo Me escapa Yo me Noté que me falta El aliento De repente Me he venido como abajo Hace sido un bajón tremendo El haberlo matado Y Y me siento En el suelo Y empieza Me cuesta un poco Respirar Empiezo a notar Mis heridas Y ahora Que no había notado En todo el combate Empieza a dolerme todo Yo como buen ladrón Le rebusco Entre el ropaje De Que no hay 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 ni hay no 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 hay Sí, sí, una espada larga, de acuerdo Y quiero saber si los arcos que tenían los esqueletos, si son igual que el mío o son superiores Los arcos que tienen los esqueletos son una guarrería, están fatal, conservados, igual que las armas de los esqueletos, están oxidadas Posiblemente estaréis cogiendo una guarrería con esos cortes que tenéis, que os han dado en esta cripta Tito, también podéis encontrar un anillo, un anillo de plata Oye, ¿quién tenía la espada mágica? Tanis Pues en vez de usar tu arco asqueroso, voy a decir que era una espada No te metas con mi arco Me ha hecho más mal que bien en el combate ¿Quieres perder 20 centímetros de altura? En este juego, para saber qué hacen las cosas, si queréis identificar objeto Es un conjuro que puede aprender Ciro Pero como no lo tenéis, pues mala suerte Tendréis que pagar por ello si queréis saber qué hacen las cosas O arriesgarlos y cogerlas a ver qué pasa ¿Coges todo lo que has visto, Tito? Sí Soy ambicioso Es Tito, no quiero preguntar Actualmente, si llevas tantas cosas, irías sobrecargado O sea, que tendrías desventaja en combate y en... O sea, lo que suites a alguna arma tuya Como dije, solo dejo tener dos armas Vale, sí, yo tiro mi daga Le paso la daga a Ciro Y me engancho a cimitarla Y la daga Había una cimitarla, una daga y una llave Sí, la daga de Uston se la paso a Ciro para que la vea A ver si le gusta Uston tenía un manojo de llaves Una cimitarla Una daga El anillo Y la máscara que se le ha caído Y podéis ver Una cara demacrada Era un liche Sobre todo Ciro lo conoce Gente que quiere Que no quiere morir Y a través de conjuros y alquimia Engañan a la muerte Y es una cara demacrada Tipo zombie Aquí hubo un escalofrío recorrer mi espalda Magia de sangre Y aquí podéis ver Una vez que miráis por la zona Podéis ver dos puertas, ¿vale? Una arriba Y una abajo En el trono donde estabas Tenía alguna inscripción o algo No tenía ningún tipo de inscripción ni nada En esta sala número 13 Donde estáis El único que habéis encontrado Es lo que lleva Uston encima Vale El agua era Si me la bebo Era un dado de cuatro, ¿verdad? Me curaba Dos de cuatro Dos de cuatro Pues me voy a beber mi Cantiplora de agua Venga Mi odre de agua Tira Dos de cuatro Yo he bebido mucho, por te acaso Bueno, pues cuatro Bueno Y yo cinco Yo tengo ocho de vida Me quedan ocho de vida Estáis apuntando todo lo que Habéis encontrado ahí, ¿no? Sí, ya he apuntado Bueno, el que no lleve Que se lo apunte Que recupero seis, ¿vale? Que la daga de Uston Te la ha pasado a ti Tiro Sí, sí, sí Muy bien ¿Cómo es la daga? Os voy a decir ¿Os acordáis de 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 Tormod, ¿no? El sesposadero Sí En el puerto este De su La taberna de la tortuga Que os dijo Que quería la cabeza de Uston Sí Que la voy a coger yo Junto a su máscara Me la voy a poner en el Que teníamos Mi saco o algo así teníamos Sí, yo hice una mochila Una mochila Puse en la mochila Me voy a poner la cabeza A ver si me da conversación Un momento Un momento Barundar Pásame esa máscara Vale, Ciro No sé para qué la puedes querer Pero bueno No, no, no Es para examinarla Te digo que Me sigue siendo Me sigue pareciendo Muy extraño Creo que Creo que puede tener Una utilidad muy valiosa Quizás si se la ponemos A Tito en la cara No tendríamos que aguantar Su fealdad Déjate de gromas Aunque son buenas Para aliviar las tensiones Y miro esa cámara Esa máscara que digo Es una cámara No, es una máscara Así no te dicen Es una máscara Que imita La cara de un humano Pero Lisa tiene Dos ojos Con los dos agujeros De los ojos Para poder ver Una nariz Con los agujeros Para respirar Y una boca Con una pequeña rajita También para respirar Y Con unos pequeños enganches Que Lo cojan por atrás Para Para que no se caiga ¿Quién puede explicar La excentricidad De un loco? De un mago loco ¿Quién mejor que tú, Ciro? Cierto No lo sé Si no te importa La conservaré Un rato Toda tuya, amigo Y lo único que quiero Es la cabeza De este bastardo Para entregarse Al posadero Y que quizás Con eso perdone La ofensa de Tito Sí La guardo yo La máscara En mi zurro Vale Pues yo me guardo La cabeza En mi mochila Y eso Y avanzamos Hacia donde sea Que queráis avanzar ¿Por dónde queréis? Ya te Ya te enseñé Cómo Cómo funcionaba Tito Huele Donde peor huela Allá Allá tenemos Yo Yo los guío Busco la salida Que se tira con sabiduría ¿Verdad? ¿Pero el que quieres buscar? Lo que no Lo que Tito quiera Sí, no, no Se trata de que hay dos puertas Las B Están detrás de Quedan por detrás del trono Hay dos puertas Una arriba y una abajo Ah, vale Que no la veía, tío En el mapa Y si no me equivoco Tito ha encontrado Un manojo de llaves En el En los despojos De Uzzum Me acerco A las dos puertas Y la La inspección A ver si tienen trampa La miro Tienen cerraduras Tienen cerraduras Y no te puedes dejar Hazme una tirada De De Inteligencia Y resultas 15 Para ver si tienen trampas Vale Es un más dos Vale Más dos Casi No tengo ni idea Si tienen trampas o no Tanis Tanis Estás ahí Sí Vale, pues Estás viendo que Barunda Si así yo El enano Se acerca oliendo Hacia donde estás tú Como olfateando Por el Por el aire Sí Me acerco Mucho a ti Si me dejas Que me acerque Lo suficiente Te voy a estar olfateando Por la Por la Vestimenta Vale, pero ¿Qué te ocurre? Ciro ha dicho Que vayamos Por donde peor huele Puto enano Abuela Elfo Madre Eres Eres un jodido Menos mal Que Al fin y al cabo Ya te tengo criado Y no puedo Acá ya Puto enano Deja de tontería No ahora De cachondeo Las putas Las putas Cuevas de Houston Nada, me río Y te abrí La puerta Esta es una llave ¿Cuál? Me debes una cerveza Cabrón La de la leche La es que tú quieras Tony ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La llave que has usado Hay cuatro Una de ellas Abre la puerta Clac, clac, clac La puerta se abre Y no parece que ningún mecanismo Ni ninguna trampa Se haya activado Y entráis en una habitación Pequeña Rebosantes de tesoros Y joyas Hay varios baúles De caudales abiertos Llenos de monedas De platino Oro Y electro También puede verse Docenas de collares Hornamentos Gemas Sortijas Medallones Broches Y pendientes Todo ello centelleando Con el brillo inconfundible Del oro y la plata Pero lo que más Llama vuestra atención Es una enorme alfombra Bordada con esmero En seda y oro Que permanece enrollada Y apoyada contra la pared También podéis ver Una puerta Al final De la pequeña habitación Parece ser el tesoro De Uftun No me huele nada bien Tan fácil Y tanto Fijaos Esa sola alfombra Saldaría nuestra deuda Con la reina Virgit Posiblemente ¿Estáis todos dentro de la habitación? ¿Pasáis todos a verlo? Yo voy El último Yo si entro Yo si entro Yo si entro Yo Me dirigo Hacia la alfombra Que es lo que más Me llama la atención Aunque tengo un poco de recero Porque tan fácil Y tanto No puede ser bueno Hombre Fácil Mirando Mirando la mared 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 Muy bien Tú haces eso Tú para un dar Entras el último Ciro tú entras ¿Qué haces? Sí Pues estoy examinando esa alfombra Que me ha maravillado Vale ¿Y Tanis? Yo quiero Yo quiero hacer un reconocimiento general Muy bien Y para un dar Cuando entra el último Ves a todos A Ciro y a Tito Admirando esa alfombra Acercándose lentamente Y a Tanis Mirando por todos lados Con su arco preparado Porque no se fía Vale Yo entro el último Exhausto Echando el aliento Vale Me cuento respirar Y cuando veo Esa magnitud De riquezas Le cojo el hombro A Tito Que me cuesta un poco llegar Pero llego Digo Ja 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 Amigo Tito Lo que siempre has soñado Y me lanzo encima De esas riquezas Para empezar a nadar por ellas Muy bien Pues Tirar métodos Inteligencia Dificultad 15 No hace falta que Haga nada No lo paso ¿Tiene que ver algo De buscar trampa o algo? No, no Yo tampoco Es una habilidad Que tiene que tener alguien Yo tampoco De detectar trampa Pues ¿Qué dirás? Discruta 15 Inteligencia Yo no Yo ahora mismo Mi inteligencia Está Ocegada Por la fiebre del oro Estamos un nubil Vale Pues ya está Para algunos Están abocándose En esas monedas En esas joyas Estaréis Observando Y Cielo y Tío Se están acercando A esa alfombra Y estáis delante de ella Es una alfombra Que mide Enrollada Dos metros Está así Enrollado hacia arriba Unos dos metros Es más alto que vosotros Una pregunta ¿Esto implica Oído o la vista? No Es inteligente Vale Vale Implica el cerebro Lo que tenemos poco Vale No me refiero A si era un poco más Cierto Pues eso Estáis delante de la alfombra No sé si queréis hacer algo Tenéis una puerta Al fondo de esta sala El alfombro Se la inspeccionamos Si no Me dirigió hacia la puerta Si está cerrada o algo Vale Pues cuando inspecciones La alfombra Tito Ves como No deja que la toques Vas a tocarla Pero antes de que la toques Se mueve Sola Vibra Se desenrosca Y de su Y aparece esto Se desenrosca Y cae Y de su zona más alta Aparecen dos ojos Y una boca llena de dientes Y los extremos Y las esquinas superiores De la alfombra Se transforman En dos garras Ciro y yo Estamos allí viendo Un cofre Y Os pido A Tito Y a Ciro Una tirada de voluntad Dicimatad 15 Para ver si Respondéis Al ataque O quedáis un poco sorprendidos Desaparición Haz un sonido Haz un sonido Vais a morir Ah nueve Pues me Pues Pues me deja con un punto de vida Tengo diez Espérate a ver Segundo Tienes veinte Tienes veinte Tienes veinte Ah vale vale Con la subida de nivel Tienes veinte Pues Pues que me hace Supongo que Que se agarra Bueno se agarra A ver Se agarra lo que hace Es engancharme Quizás por una Por la espalda ¿Sabes? Por un homóplato Y ahora me Me está enrollando Intentando Sofocarme ¿Puede ser? Puede ser Si lo que tú quieras Y Si 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 lo sigues De nudo Si sigues Sin ropa No 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 Me volví a cubrir Con mi sábana Pues estoy allí Luchando Contra las ondas De esa alfombra Casi como una serpiente Algo que me quiere Sofocar Y siento esa Agarra Esas cuchilladas En la espalda Que están ahí Arranjando Mi Rozando Mis pulmones Y Y Puede ser El polvo De esa alfombra Acumulado En verdad Lo que me está Y siento que son Cuchillas Bueno no sé Es algo extraño Lo que hago Parece que no puedo Articular palabras Pues estoy sofocándome Y no puedo Y lo que hago Es usar la daga De La daga de Ustum La daga que Que Tito me ofreció Y intento Clavarla Y rajar Para poder Escapar De ella Después de De ese De probar La sangre De Ciro Con sus garras Y manchar la alfombra Esa alfombra bonita Ya está manchada De sangre Centra su mirada En Tito Que está asombrado Por esa alfombra Bordada de oro Pensaba que era Un buen negocio Y puede ser La que le haga Una cicatriz Y le va a tirar Me deja la once Te va a dar Con 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 sus garras A ti también Es que Ves como Esas garras bajan Y no te da tiempo A racionar Cuando Te rasgan Del hombro Hasta Todo Todo lo que es el bíceps El brazo Te arde De dolor Vale No a mi me toca Pues venga Conforme me da Le lanzo Le doy con la espada Intentando cortarlas Te venderé Al primer La primera tienda Que te vea Y le hago Pues casi No le impactas Vale Y me separo Sabes Que es Dos seres Se van a llamar Mimet 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 Y que adoptan La forma Y características De objetos Este caso Es una alfombra Una alfombra Y posiblemente El fuego Le haga bastante daño Que el fuego Puede que le haga bastante daño Ya que Adquieren las características Fortalezas y debilidades Del objeto A lo que Imiten Vale Pues Voy a por la antorcha Pero eso ya Te gastaría este turno Vale Si 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 No ataco Directamente Si recabo esa información Si Se me quita El embobamiento Por la sorpresa Esa que me ha dado Voy directamente A por una antorcha Es más Si las antorchas Están En un turno Me dará tiempo A coger dos antorchas En esta sala Hay antorchas Así que en este turno Te dará tiempo A coger dos Vale pues Trinco dos antorchas Que una se la voy a dar A alguien Vale Va a arundar Vale Pues yo estoy Estaba shorto Nadando Por esa Piscina de riquezas Cuando Después de un buen rato De que ya Ciro está casi muerto Y a mis amigos Que se están atacando Me he percatado De que Cuando yo pensaba Que se estaban Enrollando la alfombra Para llevársela En realidad Se estaba atacando Lo primero que pienso Es Debo dejar la cerveza Luego me arrepiento De haberlo pensado Y salgo corriendo Hacia esa alfombra Y voy a intentar Si llego Voy a intentar Rajar a la A la alfombra Y salgo de esa De esa montaña De joyas Y de cosas así Voy corriendo Hacia esa Alfombra Intentando impactarla Intentando rajarla O cortarla De cachitos Muy pequeñitos Pero Me he secado demasiado Y no he visto Un Un gran Robí que había En el suelo Que lo he pisado Y me he resbalado Con él Y me ha hecho Que trastabillé Casi pierda el equilibrio Fallando mi Mi golpe Ciro Este turno ¿Ves como empieza A sangrar Esa herida? Estoy embriado En mi propia sangre Dentro de ese cilindro Y Y Y mis formas Que se retuercen Dentro de la alfombra Parecen como Las de una Presa De Una víctima De una anaconda De alguna serpiente Gigante Giganteca Que se estuviese A la que se hubiese Diriendo Y Siento por ahí Golpes Y digo Si no tengo suerte Puede ser Que me atraviesen También a mí Junto con esta Maldita alfombra ¿Pero qué es esto? ¿Qué criatura es esta? Y entonces Intento de nuevo Clavar mi daga En la alfombra Y abrir una raja Por la que escapar O sea Te vas, ¿no? ¿Quién no? Bueno Yo estoy interpretando Que estoy ahí atrapado Pero es el turno de acción De ataque Sí, sí Sí, sí, sí Pero exactamente Desde el interior De la bestia Digamos Pues intento Asestarle una puñalada Y joder Y pifio Vale Esa daga se te cae La daga se te cae Vale Está muy Es duro No es una alfombra Claro No es una alfombra Es algo ida La alfombra Tiene a tiro A Ciro Y a Barundar Ya que Tito se ha alejado Y va a ir a por el enano A por Barundar Es Es el que todavía No ha probado su sangre Y te va a intentar morder Te va a llevar un marcha A bordo de boca Te va a intentar engullir Te va a intentar morder la cabeza Esa cabeza calva Que parece un chupachur Yo tengo las antorchas Hombre Falló Siete ¿Cómo falló? Barundar Pues veo esos Esos dientes De esa criatura Que se acercan Hacia mi calva La cual no parece Un chupachur Y cuando está a punto De clavarlos Me agacho Rápidamente Y cierro los dientes Justo encima de mi cabeza Con un senido Extraño Un senido Como de tela Pero como tela Golpeando Justo encima de mi cabeza Y me quedo un poco Como el personaje De mi foto Tocándome la calva Viendo que estoy entero O comprobando Que estoy entero Pues el siguiente Que es Tito Vale Pues yo Aprovisando Me escorándome Un poco Hacia el lado Aprovisando De atacar A mi amigo Barundar Intento Cortar La 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 alfombra Vale Con la espada Al cual lo De decorado Corto Media Alfombra La cual se quica Un poco Caída Por un lado Y media Alfombra cortada Chilla de dolor Chilla de dolor Ese chillio de retumba En toda la sala Hace vibrar Las monedas Del suelo Unas de ellas Se las quiero tirar Que creo que es Barundar Que está más cerca ¿Verdad? Si Elio Bueno Están los tres cincas Yo tengo un hacha De dos manos Ocupada O sea que no va a ser muy útil Pues a Ciro O a otro Le tiro una de las antorchas Y Ciro está enrollado En la alfombra Un poco ahí Atrapado O sea que Pues me tiro Pues Me voy Y me tiro hacia Hacia la antorcha Para Intentar que suelte a Ciro Le quiero meter fuego En un lado De los lados Que Que No es que hay que ir Yo veo que a Ciro No le puede afectar Para que le suelte Vale O sea que vas con la alfombra Corriendo a impactar ¿No? Si La La prendes fuego Y tú Ciro Notas como cuando La alfombra empieza a arder Muy rápidamente Y te suelta Pierde fuerza Caigo allí En medio de De mi compañero Despatarrado El bastón por un lado Y una herida Una herida Escandalosa En la espalda abierta Y empieza Empieza a arder Y a estrellar dolor Y en menos de un minuto La alfombra ha desaparecido Eso quedan felices Habéis salvado mi vida ¿Sabéis? Esto es un Un mimeto ¿Un qué? ¿Mimeto? Mimeto Si te agachas Que diga Vivo uno En una ciudad Hace ya tiempo Y Y bueno Me costó también Parece que Que la Que la Que la mazmorra De Ustum No va a revelar Sus secretos Tan fácilmente Aunque chico Me da mala espina Estar en este lugar Pero Es la única manera Que tenemos De soldar La deuda Con la reina Virgit ¿Y cómo lo cargamos? Porque ahora sí Es verdad Que el burro Que dijo Barundar No vendría bien Creo que habría Que sacar El tesoro De aquí Y ocultarlo En las cercanías En un lugar Apropiado Tal vez En una En una De esas cuevas Que 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 cuelgan En el acantilado ¿No? Que se abren Hacia el acantilado ¿Hacia la ¿Cuál? ¿Cuál es la que tú dices? Bueno Imagino que hay cuevas En el acantilado Que dan Al mar ¿No? Que conducen al mar Realmente No investigaste Así que no lo sabes No lo sé Bueno Lo imagino Quiero decir No sabes si es verdad o no Ni los demás tampoco En fin Cualquier lugar Cualquier lugar Tito La cuestión es salir de aquí Exactamente Pero Pero acarrear el tesoro Fuera Van a ser muchos viajes Y tal vez Queden algunos De esos Goblins Repelentes Vivos Y quieran dar una guerra No te preocupes por ello Ciro Deberíamos encontrar la salida Y llevarnos el tesoro Pero ahora mismo Lo que premio Es encontrar la salida Ya que la 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 puerta secreta De cerro Y no Mira si se puede abrir Exacto Ahí queda Ahí queda una puerta ¿No? Sí Nos quedan varias puertas Pero vamos Aún nos queda bastante Es bastante guava Si queremos entretener Y si no Pues ir a la puerta secreta Y Intentar derribarla Tampoco creo que nos cueste mucho Por cierto Aquí hay una puerta Yo Sí Eso es Una puerta Me arrimo la puerta Y La inspeccionó Buscando lo de siempre Puertas secretas Y demás Puertas secretas Trampas Y Algo raro Inteligencia Dificultad 15 La La sala 14 Es todo lo grande Que vemos ¿No? Sí Vale Pues Te parece una puerta normal Con una cerradura Pruebas una llave De las que tenía Upton Y se abre Pruebo Cierto Vale Pues Te da A otra puerta Ahí Un pequeño pasillito Estoy pensando Chicos ¿Y por qué no quedarnos Con esta mazmorra Nosotros? No Pruebas Ciro No te has puesto La máscara ¿Verdad? Sí Pero Antes Cuando dices eso Y cuando me hira Tengo la máscara puesta Y a mí lo digo Ciro Yo no sé si será En broma O en serio Pero A ver Lo digo en serio Podemos Podemos asegurar Podemos asegurar Estas Estas mazmorras Podemos convertirlo En un lugar De Paz y prosperidad Sí O en El cuartel De nuestra Nueva banda Una banda No quiere decir Que sea base De fechoría También puede hacer Bien O hacer fechoría Hacer el bien El bien Mejor hacer el bien Claro Creo que Tiene demasiado tiempo Pero es buena idea La máscara ¿Me la puedo quitar O ya no se puede quitar? ¿Te la has puesto de verdad? Sí Bueno Me la he puesto en la cara Así Sí Sí Tocando Contacto Por supuesto Tus ojos Han visto a tus compañeros Con diferentes aureas ¿Con qué? Aureas Aura Aura Eso Aura A Tanis Avarundar Y a ti mismo Con un aurea Azulita ¿Azulita saludable? ¿O saludita? ¿O azulita no se iba? Sí Azulita del margen Azul puede ser Te da la sensación De que es del bien Y a Tito Roja ¿Pero ribeteada de azul? No Ribeteada de más rojo Más oscuro Un poco de roja sangre Me la quito Azul Porque mi aura es azul Como el mar azul Tito, ¿no es la otra puerta? O ya O ya vuelves para atrás No No, no, la abro, la abro Yo le digo a Ciro Que para mí lo veo buena idea Además que Conquistando esto Quieren llegar, ¿no? Esto es como la ley del mar Vale, pues entramos en otra sala ¿Vale? Y os encontráis En un pequeño camarín Sin duda La coba personal De Uftu Hay una cama con dosel Y varios muebles Y accesorios Incluyendo una mesilla Y un escritorio También podéis ver Un armario de madera oscura Todo iluminado Por un orbe Flotante Que pende a poca distancia Del techo Este ha sido pintado De negro Imitando un cielo Nocturno Estrellado Con los astros dispuestos Tal cual aparecen En la madrugada La habitación Desprende Un desagradable Olor dulzón A descomposición La ropa de cama Está sucia Y deshecha En jirones Como si no hubiera sido Cambiada En lustros Hay trozos De piel Reseca Modificada Por Dorkier Y costras De cuero cabelludo A esto es A esto es A esto es lo que me refiero Ventilar un poco Y Ventilar un poco A desentrar Deberíamos de pegar fuego A esta estancia Tanis ¿Aun te queda alguna De tus antorchas? Claro Toma Déjate loco Meter fuego aquí Es aficionado a nosotros A mi me da igual A mi me gusta vivir En la naturaleza No se como cojones Tenéis ganas de vivir En una puta mamorra Donde ha estado Un loco Sádico Como ese Y además Tu Siro ¿Por qué te pones eso En la cara? ¿Qué coño te pasa? Y en realidad Tenía puesto otra vez Pero me la quito Pero ¿Has visto cuánto tesoro Hay ahí? ¿Y cuántos libros Hay en la biblioteca? ¿Y cuántos potingues En la En el laboratorio De alquimia? ¿Cuántos viajes Nos costaría sacar Todo eso de ahí? Si Este tío Como Diría mi madre Parece un Bárcenas Pero No sé No sé No me fío demasiado Venga Vamos Tomemos una decisión Antes posible A ver A ver Hombre La decisión Dejate un poco Dejate un poco Pero Aparte de eso Vuestra ambición No tiene límites ¿Queréis Formar una compañía Y dedicarnos Desde aquí Como una especie De cuartel general A hacer misiones Y Cumplir Tareas Saliendo desde aquí Como base De Punto de partida Lo has captado Lo has captado Lo has captado Pero tendremos que ponernos un nombre Vale Como un gancho No sé Estoy viendo que quizás Somos demasiado ambiciosos No debo recordaros Que tenemos un poco De mala fama En este reino En este y en algún otro No sé si alguien Nos querría contratar Pagando la deuda La fama se irá Yo creo que Que lo mejor Es que tenemos una decisión Ya Porque no me gusta Estar aquí abajo Demasiado tiempo ¿No sabrá suficiente En esa sala Para pagar nuestra deuda? No En la sala De anterior Sí que Una montonera De monedas Y Gemas Y piedras Preciosas Era Totalmente suficiente Para pagar vuestra Vuestra deuda Con la reina Los enanos Tenéis fama Tenéis fama De excelentes Tazadores Ya estás perdiendo El tiempo Deberías de estar Contando las monedas De esa cámara Una pregunta El Mi Mi elfo Mi semi elfo O medio elfo Porque aquí son medio elfo No son semi elfo Son medio elfo Eh Divisa armas En esta cámara nueva O en esta O en la anterior Me da igual Tira Tira sabiduría Dificultad 13 Ciro Si quieres que cuente Las monedas Quizás debe de devolver Estas poquitas Que me he llevado antes Y sacó de mi bolsillo Un puñado de monedas De oro Esas manos pegajosas Me imagino Que después de combatir A esos hombres de Serar No ves armas Tanis Pero Rebuscando por la habitación Descubres Aquí una puerta secreta Ajá Y aquí otra puerta secreta Ajá Y Y Y en la mesa del escritorio De esta habitación Descubres Esto Un libro A especie de Bueno Realmente Descubres Este libro Y una De lo que pone Es En este libro Se recogen Las transacciones Entre Uftum Y los piratas De la mano encarnada Estos piratas Tienen en su base En la isla Bonjotombo En el mar de los Del dragón El libro recoge Anotaciones De los encargos De Uftum Para que roben Saquen poblados Además de varios asesinatos A enemigos de Uftum Y por último Hay un mapa De la zona Del mar de dragón Donde indica Donde se sitúa Esta isla De Bongo Yombo Una tirada Veis como no Veis como no hice mal En matar A los marinos Un momento Eso lo soy yo ¿No? Si 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 El plan está claro ¿No? Muchachos 18 Vale pues Con estas anotaciones Con el dinero Que lleváis De la zona anterior Perdón 17 Que son 2 No 3 Vale vale De igual La pasas Con estas anotaciones Y el dinero Y el dinero Pues posiblemente saldríais La deuda Y os estarían muy agradecidos Ya que La reina Persigue a los piratas Que saquean su costa Esta información Puede ser muy Muy valiosa Y hay negocio Y también encuentras El diario de Uftum En ese mismo libro Vale Vale Lo primero que hago Yo cuando Cuando están Con el charloteo Parloteo Que estaban Realizados Vale que estamos Ahí todos La cámara Enfocó un primer plano De mi De mi ojo Y mi olfato Y me ha llegado Ese olor Al libro Jodido Si si Porque si si Yo soy así de chulo Lo he Lo he detectado Por mi Y eso me daba En la nariz Que estaba ahí ¿Sabes? Y Y le digo Lo primero le digo A Tito Le enseñaron Le digo Tito por favor Acércate A ese punto De la pared Y toque ese ladrillo Que toque ese ladrillo ¿Por qué? Por favor Hazlo por favor Confía en mi No confío en ti No confío en ti No confío en ti Ah dios mío Que Vaya par de Que miel fue Me acerco Y lo toco yo Confía en mi Dice La pared se mueve Dejando una De ver Dejando ver Una cámara del tesoro Donde hay un gran cofre ¿Otro? ¿No te fías de mí? Bastardo Ah no el bastardo Era yo Y en ese cofre Lo que encontréis Es lo que os muestro ahora Madre mía El cofre Con dos manos Uff ¿Está cerrado? ¿O Como en la celda? No estaba Estaba abierto Con la llave que tiene Tito se ha abierto El cofre En verdad Tiene pinta de Tengo Una balleta Apuntando En cuanto que abrazo Pues encontréis Una balleta De proyectil mágico De rango 3 Con 10 disparos Una bolsa mágica Donde se guardan 10 objetos Sin importar el peso Pero los objetos O lo último que he visto O lo último que he visto Joyas Por valor de 4 piezas reales Es un dineral Y herramientas De ladrón De calidad superior O lo que he visto Bueno amigos míos Creo que podemos Jubilarnos Después de esto Vale Y me acerco A Ciro Que lo veo Con los ojos De par en par Mirando Mirando esa varita Esa varita Cuál Cuál gordito En un walk Pues Y Le digo Le pongo el brazo Por encima Y le digo Mira Abuelo Y le enseño Los dos libros Que he encontrado Lo saco de mi espalda Yo tengo una sorpresa Para ti Oh Benefactor Muchacho Ay Estimadísimo Amigo Mira Este es el diario De Uzzum Y aún más Lo otro es Un nuevo Grimorio Otro un libro De hechizos No No es de hechizos Es más bien Una especie De agenda De negocios Con unos piratas Pero fijaos Que plan Se acaba De abrir Paso En mis mientes Me haré pasar Por Uzzum Tengo su máscara Soy un mago Muy poderoso También Y corremos Tendrás que quitarte Esa barba Tú harás de cuervo Pero Ciro 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 De la locura ¿Cuántos Ahora? ¿Qué quieres Ir a A la isla De Los piratas? Nos engañaremos Nos engañaremos Y haremos Que entren En buena En buena moral Que se comporten bien Que se encargaremos Otro tipo de misiones Tiro ¿Qué? La máscara Te vuelve Te vuelve Loco Como auto No No es eso Mira Yo he Eh Os he hablado De mi crianza Eh Como Como un esclavo En la torre De Tol De Antoldun Y Si Sabéis Que es que Que mi Sabéis que mi sueño Ha sido siempre Derrocar Ese régimen De magos Egoístas Estas Esto es una oportunidad Lo que se abre Aquí Eh Eh Al filo A la orilla Al filo del mar Eh Crear una Una mazmorra Una mazmorra Un Una sede Para la magia Para una magia Que realice Que Que ayude Al ser humano Yo creo que es mejor Negociar con la reina El libro Ya que Ya que busca los piratas Le quería la captura Estos piratas Asesinaban Robaban Por el mero hecho De Hacerlo Estos piratas En cargos de Ustum Asesinaban Robaban Yo creo que es mejor Negociar con la reina Los datos Que tenían El tema De los piratas Y otra cosa Amigo Tito Te das Te das cuenta Te das cuenta Ahora De que aquello Que te dije De que Si llenaras A esos piratas Tiene sentido Ahora Y ese de yo Que algo me mosqueaba Algo me mosqueaba Me picaba la nariz Cuando estaba en su presencia Ahora Ahora Y le tiro la sábana De Ustum a la cara Puto enano Vale Yo quiero que Bueno Bueno La Yo me acerco A la otra puerta secreta A ver si Hay una puta salida A esta cueva Eh Varundar Dime ¿Crees que Que habrá Algunas joyas Que quepan En esta bolsa Y su valor Sea lo suficiente alto Como para saldar Esa deuda? ¿Serías capaz De derimirla? Me Te estás refiriendo A joyas De la habitación De al lado Si Claro A ver Me explico No podemos cargar Con todo el tesoro Si es cierto Si tenemos O si hay joyas Que tengan un valor Muy alto Podemos llevárnosla Para poder saldar Esta deuda Tenemos una bolsa Donde entran 10 objetos Que caben Sin importar el peso No sé Viene con una etiqueta Con las instrucciones Esa bolsa Interesante Lo has dicho antes Ciro, ¿no? Lo hice yo, sí La buena No Constantino Romero Ha salido Con la voz de ahí En alto Y lo ha dicho Esto Master Se ha desbloqueado Todo el mapa Lo he hecho aposta Ah, vale Eh A ver Vamos por partes Eh Vanondar Tú quieres tasar el tesoro, ¿no? Y llevarte lo que más valga Para meterlo en la bolsa, ¿no? Sí Yo creo que he visto algo Que puede valer Sin tirada Ya que lo quieres tasar Aposta Todo lo que hay en la habitación 14 No vale nada Bueno Todas esas monedas Son falsas Todas esas preciosas Es cristal sin valor Una cámara de tesoro falsa Lo que te das cuenta Con el mimeto Como trampa mortal Maldito Son joyas Dentro de ese cofre Por valor de 4 piezas reales Yo me he dado cuenta de esto Porque con el rubí Que me tropecé en el combate Se ha roto Como si fuera de cristal Como si fuera de cristal falso O sea, barato Quiero decir Y eso me ha hecho sospechar Esto que las monedas Eran Eran todas con la cara de Uctum Que no valen nada Y de materiales Que no son buenos Te le echas de alambre Bien, pues Una vez Dicho eso A Tannis Imagino que cogéis Esas joyas Del cofre Las metéis en la bolsa Cogéis La varita mágica Y las herramientas Del ladrón No lo cogéis Imagino que Tito las cogéis Sí, sí, sí Y Tito ha descubierto una salida Una salida que va directamente A la costa Sin tener que volver Por la cripta Por si hay algún Googling O algo peor escondido Y yo os pregunto ¿Queréis salir ya de la cripta O qué vais a hacer? Sí Yo quiero salir ya de la cripta Bueno, yo Visto lo visto Me alegro que no entrábamos Por la zona secreta Del lago Y sí Si veo que Que Tannis se va Voy a seguirle Vale, pero Y una vez fuera Ya llegáis Habéis salido de la cripta Y os encontráis De día A media mañana Os da la brisa Del mar Fuera En la playa Todos Los cuatro Con esos tesoros Con esa información Chicos, debemos negociar con la reina La información A cambio de nuestro De la deuda Y una lástima que esas joyas fueran falsas Estaba pensando en que esa reina Me podía ir chupando un pie Pero bueno Deberíamos de pedir el perdón real Igualmente En esas joyas Se podría engañar a alguien Todo el mundo no tiene buena pizza Ni No, Tito No lo intentes Es cristal barato En cuanto lo miras un poco Se nota Y se rompe fácilmente Cualquiera se da cuenta Hasta el más tonto Pero estáis Pero estáis seguros de que Pero estáis seguros de que Queréis marcharos Tiro, por favor Quítate esa máscara Te está perturbando la mente Ay, perdón Y con Pongo la máscara Yo llevo los libros Llevo el libro de Ustum Llevo el Grimorio Y llevo el diario de Ustum Pero no lo intentéis Aquí está su diario Puedo hacerme pasar por Ustum Con facilidad Puedo engañar a esos piratas A los emisarios piratas Podemos Hacer de este lugar Un lugar importante ¿Tú crees que un ser tan maligno como Ustum Los piratas que van a creer Te van a creer Ah, aprovecho El bien Sí, bueno, ¿qué importa? Es la fama Su fama siniestra La mejor protección posible Eso es Por favor No digas esa estupidez Estás diciendo bobada Son piratas Nunca van a querer hacer el bien Se irán a buscar a otro amo Y además se darán cuenta enseguida De que somos perversos De repente no estén perversos Y le están pidiendo ¿Qué qué? ¿Que críen ovejitas? ¿Que ayuden a los poblados? Que no lo creerán Por favor Sin que Sí que no, Ciro Además, Ciro Seguro que están cediendo de venganza Después de la muerte de sus camaradas Manos de Tito Bajo mi orden Una gran orden Ya que hemos descubierto que eran malos Una de las cosas que observáis Al salir es que ese barco pirata Que estaba A unos centenares de metros de la costa Ha desaparecido Y los cadáveres De los piratas También Si vais andando por la costa Mientras discutís ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? En fin Como digáis Si queréis negociar con esa Reina Artera Y Yo lo veo sencillo El único que tenemos es que tenemos que quitarnos la deuda Y poder tener alguna Algún poco de menos fama Yo lo veo sencillo Tenemos que volver al poblado A visitar a ese posadero Entregarle la cabeza de Uctum En bandeja Y después de Bueno no sé si cobrar No sé si nos prometió algo Ya no lo recuerdo Igual le hicimos solo por el Igual le hicimos solo por la sangre También me vale Pero bueno Le entregaremos esto Para que se satisfaga Y pueda vengar a sus compañeros Y después de eso Vayamos a pedir el perdón real Y por lo menos Limpiaremos nuestro nombre Tazar las armas que encontramos Y averiguar que hacen Tanto el cuchillo Como la espada de Uctum Vale Entonces Después de De hablar Entre vosotros Vais tomada la decisión De regresar a Puerto Oeste Hablar con Tormod Entregarle la cabeza de Uctum Él los perdonará Como os digo Imagino que os perdonará O imagináis que os perdonará Después de llevar A la cabeza de Uctum Y después Tazar vuestro tesoro De sacar el máximo beneficio Quedaros con lo que os interese Y por último Hablar con las autoridades Si puede ser con la reina O con alguien Que hable en su nombre Para salvar vuestra deuda Con la Con la corona Bien Vuestro viaje de regreso Es bastante Bastante más tranquilo Que el de Que el de Ida No encontrás ningún tipo De hostilidad Y después de dos días De viaje Llegáis a Puerto Oeste Está Está amaneciendo Cuando llegáis a Puerto Oeste Podéis oír los gallos Cacarear de las granjas De las afueras de la ciudad Podéis ver esos barcos Con las velas Atadas Atracados en el muelle De Puerto Oeste Estáis cansados En vuestras mochilas Lleváis la cabeza de Uctum Diferentes armas Y objetos de valor Que habéis recogido De la cripta Y aquí lo vamos a dejar por hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!